¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Emil y les doy la bienvenida a Teorías y Conspiraciones. Hoy vamos a platicar precisamente de las teorías de conspiración y un poco de los hechos de conspiración. ¿Por qué? En todo este tiempo que he estado en el medio, he visto tantas cosas, tanta negatividad, tanta gente que todavía no se convence que están sucediendo cosas negativas a su alrededor, que hay manipulaciones, que hay eventos ocultos. Incluso hay quienes se burlan de todo esto. Nos cambian conspiración por conspiranoia. En fin, hay tantas cosas que están pasando que la verdad es que ya me fastidió un poco. Entonces decidí tocar este tema específicamente. Como en otros programas, va a haber un documental, pero no va a haber una despedida. Ya no voy a estar al final con ninguna conclusión. Las conclusiones las van a sacar ustedes. Entonces, desde ahorita les pido, si es la primera vez que estás viendo este canal, te invito a que te quedes, veas el documental, lo evalúes. Y si te gusta, es muy importante para la reputación del canal y para el posicionamiento en las búsquedas, el like. Y si quisieras seguir viendo material de mi autoría, por favor, suscríbete al canal. A mis suscriptores habituales, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y pues, acompáñenme a ver este corto documental sobre las teorías de conspiración. En 1909 se usó y quedó registrado por primera vez el término teoría de conspiración. Según la Real Academia Española, la palabra conspiración significa unirse contra un superior o unirse contra un particular. Curiosamente, la RAE omite la parte de hacerlo en secreto. Las conspiraciones de unos grupos contra otros están bien establecidas y hasta documentadas a lo largo de la historia. Para muestra, basta un botón. La conspiración de Valladolid en 1809, donde hoy es Morelia, estado de Michoacán en México. José Mariano Michelena, Ignacio Allende y Mariano Abasolo, junto con otras personas, organizaron un movimiento en secreto, es decir, conspiraron con el fin de derrocar a las autoridades virreinales y establecer así un gobierno americano. Este asunto inició en septiembre y fueron descubiertos y encarcelados en diciembre del mismo año. Esto es un claro ejemplo de un grupo de personas uniéndose secretamente contra un superior o superiores. Sin embargo, subrayo la interesante omisión de la palabra secreto por parte de la Real Academia Española. Si al término conspiración le anteponemos teoría D, establecemos una suposición de que dicha conspiración ha sucedido o está sucediendo. Entonces, si la conspiración es una práctica común, realizada y comprobada a lo largo de la historia de la humanidad, ¿por qué las teorías de conspiración son tildadas de raras, improbables o ridículas? ¿Por qué existen medios de información que la ridiculizan? Incluso hay quienes juegan con las palabras y cambian conspiración por conspiranoia, haciendo alusión a la paranoia, implicando que las personas que creen dichas teorías sufren de un desorden mental. Aunque no se les puede culpar del todo, pues si bien hay un número considerable de teorías de conspiración que terminaron siendo hechos de conspiración, hay también algunas teorías que rayan más allá de los márgenes de la cordura y la sensatez. Otro problema es cuando se mezcla una parte de información real con la ignorancia en determinada materia o materias, y junto con la desinformación se termina en un disparate. Hay personas que dan cualquier evidencia por verdadera, sin cuestionarla, cayendo, probablemente sin darse cuenta, en la misma línea del enemigo contra el que pelean. No hay que olvidar que hoy en día las herramientas informáticas hacen extremadamente fácil la manipulación o forja de imágenes, videos y sonidos que pueden ser usados como evidencia para convencernos de la veracidad de un relato o reporte. El ataque más grande de la gente normal y los medios oficiales es contra la creencia de que existe una sociedad secreta que controla todo desde un escenario al que la gente común no tenemos acceso. Es en este punto donde hay que empezar a usar el razonamiento y la lógica, herramientas indispensables para un discernimiento acertado. Quiero comenzar por el planteo de una simple pregunta. ¿Qué es lo que más desea el hombre? Aunque no faltará la persona que ya ha avanzado espiritualmente en su vida y responda a cosas como felicidad, amor, conocer la verdad, saber de dónde venimos y a dónde vamos, saber nuestro propósito en este plano, la realidad es que desde lo más profundo de su corazón, el hombre desea poder. La cruda, fría y cruel realidad es que el hombre siempre ha deseado y seguirá anhelando el poder. Estar por encima de todos y de todo. Que su palabra sea ley y que no se le cuestione o contradiga. Ninguna guerra sea peleado para el bienestar común, de la misma manera que ninguna ley sea promulgado para ayudar al pueblo. A lo mucho, algunas se han creado para apaciguarlo, concepto que dista mucho de ayudar. Todos los eventos históricos en un punto o en otro giran en torno al poder. Estar en control de las riquezas, los recursos, las tierras y el pueblo. Ríos de sangre se han vertido en campos de batalla durante siglos alrededor del mundo en nombre de elementos como Dios, libertad o democracia. Invariablemente, el resultado ha sido el mismo. Repartición de tierras, bienes y riquezas, sumisión de pueblos. Y pasado un tiempo, le siguen nuevos conflictos y nuevos baños de sangre, siendo esto un ciclo sin fin. Pero no me crean tan fácilmente. Hagan su propio análisis de la historia. Solo con el fin de señalar un punto de partida, los eventos de los últimos 50 años en Medio Oriente y los intereses de los Estados Unidos, China y Rusia en el preciado oro negro y la deshumanización de los pueblos árabes. Habiendo dejado establecido que el poder es algo que el hombre siempre ha querido tener a costa de todo, hago las siguientes preguntas. ¿Honestamente creen que el ser humano va a renunciar al poder solo porque lo dice un pedazo de papel, entiéndase constitución o equivalente que contenga las leyes de una nación? ¿Sería tan descabellado e irracional pensar que un grupo de personas listas, desalmadas y ambiciosas se han puesto de acuerdo generaciones atrás para mantener una línea ininterrumpida de dominio? Por favor no nos hagamos tontos. Vamos a empezar por los niveles más bajos en la escala del poder. Los partidos políticos en México, junto con sindicatos y Pemex. Está claro que todos son una misma agrupación con diferentes colores. Juegan a abogar por el pueblo y acaban jalando los hilos para sus propios intereses. Lo más nuevo en su repertorio de engaños fue vendernos la idea de los candidatos independientes. Como el famoso Bronco, gobernador actual del estado de Nuevo León, navegó en campaña con bandera del pueblo y para el pueblo y conquistó los incautos con frases dulces como La raza paga, la raza manda, dando a entender que el poder es del pueblo. Obviamente las clases sociales más lastimadas vieron una luz de esperanza en un semejante, en uno más de la raza. Así que acabaron siguiéndolo fielmente y resultó ser igual o peor que su predecesor. Lo más vergonzoso de esta situación es que hay mucha gente, de hecho la mayor parte de la población, aún cree que votar sirve para algo. Si votar cambiara el curso de las cosas, sería ilegal. Así de simple. En este punto, las personas que están relacionadas con la simbología piensen por un momento en la dualidad. Nos crean la ilusión de la elección. La ilusión de que nuestra acción tiene una reacción, un impacto, un efecto significativo. Nada más alejado de la realidad. Pemex, que es Petróleos Mexicanos, es una mafia donde se tiene que pagar cuota para obtener una plaza de trabajo. De igual forma, los puestos se heredan o se venden. Los sindicatos funcionan igual. Si esto sucede con un país del llamado Tercer Mundo, y sin una influencia global significativa, donde el poder siempre está en manos de los mismos grupos, Entonces, ¿qué sucede con las potencias mundiales? Porque habremos de entender que nuestro México está sometido a poderes mayores. No somos una nación libre y soberana. Es aquí cuando volteamos a ver a nuestro vecino del norte, los Estados Unidos de América, un país que ha pasado en guerra el 93% de su tiempo constituido como nación, más de 220 años en conflictos armados. ¿Alguna vez se habían detenido a pensar en este pequeño detalle? Un país que dedica más de la mitad de su presupuesto federal anual a la milicia. Esto es más de 500 mil millones de dólares. ¿Honestamente creen que esto lo hacen en aras de la libertad, la justicia, la democracia y el bienestar común? De nuevo, con fines ilustrativos y para tener una correcta dimensión de tan grande cantidad de dinero, vamos a decir que con este presupuesto, que subrayo, es de un año nada más, podríamos darle una casa de entre 60 y 90 metros cuadrados de construcción, hecha de bloques, techo de losa y piso de cerámica, a 30 millones de mexicanos. 30 millones de casas dignas con el presupuesto militar de un año de los Estados Unidos de América. Reza el dicho, no hay peor ciego que quien no desea ver. Existió un hombre llamado William Cooper, autor y locutor. Tenía un programa de radio y tres meses antes de los eventos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, él dijo que algo grande iba a suceder en Estados Unidos y sería algo provocado desde adentro. Un mes después de los ataques, William Cooper fue asesinado afuera de su casa por oficiales que iban a arrestarlo por no pagar impuestos. Este hombre criticó duramente a todas las agencias de inteligencia estadounidenses por ser tan incompetentes al no poder localizar a Osama Bin Laden, mientras que un reportero promedio de CNN fue y lo entrevistó en su guarida en medio del desierto junto con sus altos mandos. Por otro lado, la CIA, agencia con el presupuesto más extenso del mundo, no fue capaz de encontrar al terrorista más buscado de la historia. Sin embargo, un reportero casi sin recursos lo logra entrevistar en su propia casa. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Para cerrar, en lugar de jugar al intelectualoide y burlarse de teorías conspirativas por mero acto de fe, lo que significa, y se los traduzco, creer ciegamente en los medios oficiales y en personajes públicos, por favor sírvanse a los siguientes puntos. Primero, leer 1984 de George Orwell y déjenme saber si encuentran algún parecido con lo que vivimos hoy en 2017. Es importante tomar en cuenta que ese libro fue escrito en la década de los cuarentas. En segundo lugar, estudiar el funcionamiento de la banca y la reserva federal. ¿Por qué desligaron el oro como respaldo del dólar? ¿Cuál es la relación de los petrodólares y quién está detrás de los bancos a nivel internacional? En tercera posición, cuestionarse por qué siempre se viralizan las tragedias en países de primer mundo, pero nadie habla de las masacres e injusticias en países africanos y árabes, que curiosamente tienen muchos recursos naturales, y más curioso aún, siempre están en conflicto. Todo esto mientras empresas europeas o americanas saquean dichos recursos. También, en cuarta posición, preguntarse por qué está bien permitido deshumanizar y humillar a los musulmanes, a los negros y a los hispanos. Sí, la mezcla de quien sigue una religión y dos etnias la hice en plena conciencia. Presentarlos siempre como criminales o personas no gratas, pero es penadísimo y digno de censura tocar de manera pública y negativa el tema del sionismo, la ilegalidad de los asentamientos judíos en tierras palestinas y las masacres de los mismos palestinos. Como quinto punto, poner atención si los supuestos contrails obedecen a rutas estándar de aviación en horarios estándar, y tratar de establecer una relación entre sus avistamientos y la llegada de enfermedades, entre comillas, de temporada. Como sexta recomendación, darse una vuelta por sitios web como los de Roche y Pfizer y analizar sus informes financieros. Son públicos y dan una muy buena idea del mal negocio que es el Big Pharma. Una séptima recomendación sería revisar las patentes de agentes patógenos causantes de diversas enfermedades. No se vayan a sorprender de ver agencias de gobierno y prominentes empresarios como propietarios de dichas patentes. Una octava y última recomendación en este caso sería investigar un poco sobre temas como la implementación del chip RFID como medio de identificación personal, el trabajo conjunto de DARPA más Google más Boston Dynamics, que por cierto, Google lo compró hace unos años, los protocolos de Sion, el Plan Calergy, el Club Bilderberg y el Instituto Tavistock. Podría continuar con al menos 20 elementos más, pero estos deberán bastar para tener un buen punto de partida. Es recomendable mantener siempre un pensamiento crítico y abierto. Finalmente, muchas teorías de conspiración han resultado ser conspiraciones reales, otras no. Pero las evidencias y más importante aún, el resultado de un análisis y razonamiento de los eventos que vivimos en esta época, hacen difícil de negar que efectivamente somos como ganado, en una cárcel sin rejas, donde nuestras cadenas son las deudas y la sed por el dinero. El consumismo y la autorregulación social están tan bien implantadas que creemos firmemente en la necesidad de comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos. Esta frase es original de Dave Ramsey y no, no es original del Club de la Pelea. Recuerda siempre, abre tu mente y cuestiona todo. Gracias por ver el video.